En la actualidad nacional, sin dudas, ha sido un verdadero escándalo. Bueno, le costó la salida a Ginés González García, que ha dejado de ser el ministro de Salud de la Nación, y en su reemplazo va a estar Carla Bisotti, que es una de las caras más visibles de la pandemia. Bisotti, ¿no? Todo esto producto de una declaración de Berbinski, un periodista muy vinculado al oficialismo a nivel nacional, que vaya a uno a saber si con o sin intención. Él publicó ya una carta, Sofi, ¿no? Sí, exactamente. Hubo intención, pero contó algo que terminó con la salida de Ginés. Sí, terminó incurriendo en un error, sí, como él lo manifestó, pero en realidad él comentó en su programa de radio donde hizo referencia a esto de que llamó a un viejo amigo, como así lo definió, a Ginés González García, y dijo que, bueno, le propuso, diríamos, poder obtener la vacuna. A partir de allí, bueno, ya sabemos el escándalo que comienza a darse a conocer, y algo que fue muy rápido la resolución, Tano, porque hay que decirlo también, ¿no? En menos de 24 horas. El presidente le pidió la renuncia. Le pidió la renuncia y ya tenía a su reemplazante, que era Carla Bisotti. Como bien decías, tuvo un rol muy importante Carla Bisotti durante esta pandemia. Fue la que, en definitiva, puso el rostro, ¿no?, por parte del Ministerio de Salud para dar a conocer los diferentes informes sanitarios del país y también los reportes diarios mientras se estaba desarrollando la etapa más importante de la pandemia durante este 2020. Es así como, bueno, comienzan a aparecer nombres de aquellos funcionarios, allegados, empleados, también amigos y personalidades del espectáculo que habían accedido a la vacunación sin estar dentro de los grupos estratégicos o prioritarios para el calendario, bueno, para la vacunación contra el COVID. Es allí cuando, bueno, al filtrarse estos nombres, bueno, la verdad que comienza a crecer el escándalo y llega a ser una noticia hasta internacional, Tano, porque muchos diarios del mundo reflejaron esta situación de la Argentina. El día sábado asume Bisotti en un acto que fue, la verdad, que duró nada más que cuatro minutos, fue muy breve, donde se le tomó el juramento y no hubo declaraciones. Se esperaba que Alberto Fernández dijera algo, pero en realidad no sucedió esto, ¿no? Fue muy escueto todo y se limitaron solamente a la jura. Claro. Algunos de los nombres, si querés, podemos repasar de quiénes se trata de esta vacunación VIP. Algo que dijo Bisotti es que algunos funcionarios de primera línea fueron vacunados por el hecho de generar confianza, porque te acordás que también se hablaba mucho esto de la desconfianza de la gente, entonces de esa forma un poco justificó algunos nombres tal vez, pero bueno, acá tenemos algunos, por ejemplo, Jorge Tallana, Eduardo Valdés, de 65 años, diputado nacional, Felipe Solá, 70 años, del Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, Tallana, senador, Horacio Verbinski, bueno, como lo decíamos, periodista, Hugo Moyano, que es del sindicato de camioneros, y que las justificaciones que dio Moyano porque se vacunó a su esposa y también a su hijo, él dijo que era porque estaba al frente de... Trabajó en la salud supuestamente, ¿no? Claro, y él dijo que estaba ante entidades donde está en contacto con mucha gente. Igual eso no es excusa, ¿no? Porque tenemos, si es por eso, hay muchísimas personas que están en contacto con muchísimas. Claro, y eso es lo que por ahí indigna, ¿no? Después aparece esto, ¿no, Sofía? Algunos diputados, hay donde uno ya, hay un límite, ¿viste?, que se traspasa, se rompe. Diputados, intendentes, inclusive estando en una lista que se comienza a filtrar... Gobernadores. Gobernadores que, en algún punto, los gobernadores, por algunos diarios provinciales que empezaron a dar a conocer las justificaciones, bueno, tiene que ver con esto de generar la confianza en la vacunación, como acá fue, por ejemplo, la Ministra de Salud, Ana María Nadal. Y no está mal, en definitiva, pero el tema es blanquear esa situación en esos casos puntuales. No estoy hablando de la generalidad, ¿no? Porque lamentablemente hay otros que en esta lista que vos decís, esto es ridículo y esto es, sí, el mal uso del poder, básicamente. Claro, y de aprovecharse, ¿no?, de estos contactos que se tienen para poder acceder, en este caso, a la vacuna. Bueno, como vos decías, las justificaciones de algunos han sido, la verdad, que... Impresentables. Impresentables. Y, en palabras del propio Alberto Fernández, dijo que era imperdonable esto que había realizado Ginés González García. También hay algunos, inclusive, artistas nacionales, allegados al gobierno, que manifestaron y que, inclusive, dieron a conocer que los habían llamado por si se querían vacunar. Algunos accedieron, otros no. Pero, bueno, en definitiva, esto estaba sucediendo. Ahora, lo llamativo y lo que muchos se consultan... Perdóname, Sofi, te interrumpo, hay muchas desmentidas también, ¿no? Muchos que vi ayer en Twitter, artistas a nivel nacional o personajes de la TV, que salieron a desmentir porque rápidamente empiezan a circular listas. Porque había una lista, claro. Unas listas que era falsa. Claro, entonces, a partir de allí, como bien decías, bueno, Twitter estalló, ¿no?, con todo esto del escándalo de las vacunas VIP. Y, sobre todo, fue el escenario para dar a conocer quién sí y quién no, en definitiva, ¿no? Mira, y a partir de esto, vamos a escuchar, porque también habló Carla Bisotti, le dio una entrevista a Radio 10 a nada más menos de 24 horas de haber asumido su cargo y que ya tomó dos medidas, que enseguida las vamos a detallar, donde hizo referencia a que no existía este vacunatorio VIP o que estaba destinado a otorgar vacunas a determinadas personalidades. Ella lo negó y lo vamos a escuchar a continuación porque es bastante interesante lo que dice con respecto a esta situación, donde también manifiesta que ella asume este cargo que es muy importante también para su carrera política y profesional, pero en medio de una crisis, ¿no?, y en medio de un escándalo. Escuchemos lo que decía. ¿Cómo está usted? Bueno, la verdad que son sensaciones encontradas por un poco lo que venían comentando ustedes. Fue una situación puntual que generó toda esta situación que nosotros ahora estamos viviendo, que no puede de ninguna manera empañar la trayectoria, no solamente en sucesión en la pandemia, sino en toda su historia sanitaria. En La Nación plantean la existencia ya determinante de un vacunatorio VIP, no de hechos aislados. De ninguna manera funciona un vacunatorio VIP, ni no VIP en el ministerio. Esa situación fue realmente una situación puntual, se realizó en relación a que en lugar de derivar los altos gases, se derivaron al Ministerio de Salud para que se realice la vacunación. De ninguna manera hay un vacunatorio en el ministerio, y fue esa única situación puntual que obviamente fue excepcional y fue desaprobada y desentadenó toda esta situación.